Y una maldita bala le atraviesa. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, con un... Pero me pude levantar, las piernas me... Se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, maestro, vámonos, porque si lo ven lo mata. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa. Me atraviesa la cabeza. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí.